Música 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 ¿Para la que baile mejor con ella me voy a quedar para toda la vida? ¿Para la abuelita? ¿Para mi abuelita? ¿Para la abuelita? Si, tu misma cara te lo digo ¿No? ¿No? ¿Ya después vamos a estar esperando por aquí? ¿No? ¿No? ¿No es? ¿No es? ¿Estaba ahí? ¿No viene de espejas? ¿No? ¿No es? ¿No es? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!